Según los expertos, Leonardo da Vinci solo pintó cuatro retratos femeninos. Uno de ellos es la dama del armiño, la pintura más valiosa que posee Polonia. Esta tarde esa dama ha llegado a Madrid con tantos guardaespaldas como una estrella de rock. Tres de la tarde, Palacio Real. Diez cámaras esperando un camión. Este ejercicio de periodismo cultural estilo paparazzi está justificado. Es la dama del armiño de Leonardo, joya del Renacimiento, quien entra camuflada por la puerta del príncipe. La poetisa Cecilia Galerani lleva cinco siglos mirando hacia otro lado, hierática, distante, mientras acaricia un animal salvaje todavía no identificado. Nadie diría que tenía 17 años cuando Leonardo la retrató hacia 1496. Ahora tiene que reposar blindada en esta sala 24 horas antes de desembalarla. Si en el trayecto Varsovia-Madrid la dama ha sufrido el más mínimo cambio de temperatura o humedad, Zanuskop es el responsable. Y Ana Grochoska ha venido solo para cuidar el marco. Tiene que mantener el 50% de humedad y una temperatura de entre 19 y 21 grados. Es la obra más valiosa de Polonia y una de las más valiosas del mundo. Parece mentira que dentro de este modernísimo cofre, creado especialmente para la ocasión, con ocho sensores de temperatura y humedad, descanse la dama del armiño, una de las obras de arte más importantes del mundo, que cumple, según todos los estudios, 515 años. Como toda criatura que pasó por las manos de Leonardo, Cecilia Galerani nos engaña y nos seduce. Si estaba o no embarazada, ¿hacia dónde miraba? ¿Por qué Leonardo puso sus huellas dactilares en el cuadro? Pasará el verano en España, pero no nos contestará. Seguirá, como quiso Leonardo, mirando para otro lado.